¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, como veis aquí abajo en el título, traigo un vídeo en el que os quiero mostrar productos que quiero terminar. Lo he hecho alguna vez en el canal, pero realmente no recuerdo ni qué título le puse ni nada, así que si lo encuentro le pondré el mismo título. Y si no, pues bueno, tampoco. Básicamente lo que quiero enseñaros son productos que, rescatando cajones o no sé cómo lo llaman algunas compañeras, quiero mostrar los productos que necesito terminar porque llevan mucho tiempo abiertos, porque no me gustan demasiado y quiero quitármelos de encima para poder centrarme en otros. Un poco, básicamente, todo eso. Así que bueno, tengo bastantes cosas para enseñaros, bastantes, bastantes cosas. Tampoco es que no vaya a comprar nada de este tipo hasta que termine esto, pero sí que me voy a cortar. Pues teniendo aquí, yo por ejemplo tengo unas cuantas bases para enseñaros, para abrir, que os tengo que hacer un vídeo sobre cosas que tengo en reposición. Y tengo bastantes cosas para abrir y por ejemplo no voy a abrir esas hasta que vaya terminando estas. Y eso sí, no comprar nada de nada de nada, pues no, no voy a prometer eso porque no lo voy a cumplir. Pero sí que pues cortarme un poco en cuanto a cosas que quiero ir terminando. O sea, en cuanto a cosas que voy a ir comprando antes de terminar otras, me refiero, ¿no? Sí que algo compraré, como os digo, pero no me voy a poner ahí como una loca. Estoy un poco no potidieta, pero sí control. Así que bueno, os voy a ir enseñando porque tengo un montón de cosas. Tengo un montón de bases, pero un montón de bases que quiero ir terminando porque al final soy una persona que para la base soy como muy cuadriculada y al final siempre termino centrándome en las bases que mejor me funcionan y dejo pasar las otras un poco por alto. Entonces, bueno, pues me gustaría un poco también centrarme en bases. Bueno, tengo muchos productos, así que os voy a ir enseñando. Voy a empezar por el rostro y en primer lugar voy a empezar por las bases de maquillaje. En primer lugar os enseño la Royal Matte de Belle. Le queda nada, es que le quedarán dos o tres usos, entonces me la quiero quitar de encima porque realmente no es una base que esté mal. Yo la compré muy baratita, que si la tirase así tampoco estaría perdiendo nada porque me costó unos dos euros y pico, más o menos, estaba en liquidación creo. Y si la tirase así tampoco perdería nada, pero bueno, ya que le quedaban para dos usos pues digo, me la quito de encima y la utilizo. Estas son las que quiero terminar por lo poquito que le queda. También voy a terminar o quiero terminar Mirable Wear de Stilauder porque le queda estos que no le queda nada. Le queda muy poquito y es una base que me gusta muchísimo, ya lo sabéis. Tanto para diario como para salir. Lo que pasa es que he reconocido la HD Liquid Coverage de Catrice y me funciona tan bien que, jolín, me da como... 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 más gusto utilizarla porque no es tan densa, no pesa tanto en la piel y esta sin embargo es bastante más pesada y además es mucho más cara. Entonces para el día a día y así, como que con la otra me vale más que de sobra y al final esta la dejo un poco abandonada. Tengo una sin abrir y con lo poquito que le queda a esta no quiero echarla a perder porque es muy buena base y bueno, pues es de mis favoritas, ya lo sabéis. Así que quiero terminarla antes de que se me ponga mala. Tengo dos BB Creams para terminar, que nada, las abrí para llevar a Tailandia y bueno, pues por no... porque no se me pongan malas. Realmente tampoco es que las tenga que terminar ya porque llevan poquito tiempo abiertas. Las abrí en diciembre y duran 12 meses, así que tengo tiempo todavía. Pero bueno, que las tengo ahí en mente, que tengo que ir gastándolas. De hecho una la llevo en el neceser del bolso pues para un apuro, como un corrector o como un tal. Así que bueno, en ese aspecto bien. Son BB Creams que me gustan, me funcionan bien y bueno, pues me gusta más esta además, la Hot Pink, porque esta es un poquito más pastosa. Y bueno, pues las tengo en mente, que tengo que ir acabándolas, pero tengo otras que tienen para mí mayor prioridad ahora mismo para terminar. También he colocado esta base, la Flawless Cream Foundation de MMM. Esta base la terminé una vez y me la volvieron a regalar, juraría. Y no está mal, es la 01 Pulse Impure, pero para mí es un poquito oscura. Ahí la veis. Pero esta sí que yo creo que la voy a terminar, porque me funcionaba bien, me dejaba la piel bonita y yo creo que esta sí que la voy a terminar yo. Tengo dos bases de Catrice también para terminar. No es tan mal, me ha gustado mucho, he utilizado botes y botes de estas dos bases, pero realmente ahora con la H Liquid Coverage es que estas han pasado a la historia. Y son la All About Infinite Matte, que imaginaos el tiempo que tiene porque ya ni la hacen, y la Photofinix, que tampoco recuerdo si la siguen haciendo. Las dos son en el tono 0-10, este es Sun Base y este es Light Base. Las dos llevan un aplicador, que en ese aspecto Catrice de 10, las dos llevan un aplicador. Esta estará como por aquí. Y esta yo creo que le queda bastante más, estará por aquí. Entonces pues hombre, me da bastante pereza usarlas, no porque no me gusten, sino porque he ido conociendo otras bases que me gustan más. Entonces es lo de siempre, tienes abiertas tantas bases y dices, ¿cuál es lo que se me ponga mala? La que me gusta más o la que me gusta menos, la que vale más o la que vale menos. Y al final como que las vas dejando un poco ahí abandonadas, pero bueno, voy a intentar ponerme con ellas porque son bases buenas, y aunque son baratas, pues oye, funcionan bien y no es plan de tirarlas. Así que me pongo con ellas también. Bien, pasamos a correctores, la verdad es que también tengo unos cuantos, y bueno, os voy a enseñar. Por una parte tengo esta paletita de Criolan, que me gusta muchísimo, sabéis que soy muy fan de los correctores Supracolor de Criolan, pero bueno, como me compré el formato grande, fui dejando esta paletita un poco abandonada, un poco abandonada, y ya hace tiempo que está abierta. Entonces creo que sí que es momento de ir dándole salida. Este de aquí... ¡Uy, que se me cae! Este de aquí es el tono Salmón, que es este. El del centro es el tono 1W, y este de aquí es el tono... Uf, no me acuerdo de memoria, pero os lo voy a mirar, para que lo sepáis. Es el tono 406, y ahora mismo pues estoy utilizando el 406, pues un poco por ir dándoles salida, por ir acabándolos, porque me gustan mucho, pero ya os digo, la paletita tiene bastante tiempo, y cuando me compré el tamaño grande, me centré como mucho en el tamaño grande, de hecho terminé un Salmón entero, he terminado un W entero, y claro, esta paletita sigue ahí, y sigue ahí, y sigue ahí. Y tenía otro W, un W para abrir, de hecho un Salmón lo vendí, porque sabía que no lo iba a utilizar tanto, y me quedé con un W que lo tengo sin abrir también, y tengo esta paletita, entonces dije, mira, antes de abrir ese termino esta paletita, me la guardo, y si en un futuro me apetece volver a comprar varios tonos, pues me vuelvo a comprar los varios tonos en Godet, pero antes de abrir la caja grande, voy a terminar estos tres, así que sé que lo voy a gastar rápido, porque es ahora mismo con lo que me estoy corrigiendo a diario, pero bueno, pues esto es una cosa que está en mente gastar, antes de que se ponga mala, porque es un producto buenísimo, y antes de abrir el otro, porque el mío ya lo he terminado, antes de abrir el otro, prefiero terminar esta. Tengo más correctores, por otra parte os enseño el Mineralize de MAC, me gusta este corrector, pero le queda muy poquito, ya veis ahí que le queda eso, y realmente sí que me gusta, pero hay correctores que me gustan más, no os voy a engañar, tengo el Pro Longwear de MAC, que terminé el mío, y lo tengo para reponer, y no lo he abierto, porque tengo aquí bastantes correctores, y estoy ahí aguantando para no abrir el otro, entonces este cuando la acabe no lo repondré, no es un mal corrector, pero bueno, yo busco otro tipo de corrección en la ojera, más duradera, más de todo, así que no está mal, si tienes una ojera muy seca, y necesitas bastante jugosidad, bastante hidratación, lo recomiendo, pero yo tengo la ojera muy marcada, y busco más cobertura, entonces no es un corrector que esté mal, pero en principio no voy a repetir con él, nunca se sabe, porque igual en un momento de mi vida digo, uy que seca tengo en la ojera, me apetece el Mineralize, puede ser, pero hoy por hoy no, así que cuando lo acabe, pues bueno, ay me estoy moviendo más, que cuando lo acabe, pues lo acabaré, en principio no voy a repetir, pero en un futuro, pues no lo descarto. Tengo por otra parte, el Lock It Concealer de Kat Von D, lo utilizo prácticamente a diario, así que bueno, no le queda mucho, y lo voy a ir terminando. Lo mismo, me gusta mucho el producto, es el Light 16, sé que ahora de hecho está en oferta en Sephora, porque yo creo que ya como ha sacado el de pincel, este ya lo van a retirar, me da a mí, porque para que esté en oferta de 26 a 15, de 25, 50 a 15, pero el tono Light 16 no está, si no lo compraría, me gusta, y lo quiero terminar pues por eso, me parece un buen producto, pero ya lleva tiempo abierto, y como tengo otros que también tengo que ir terminando, y otros que tengo para abrir, pues he decidido que este como me gusta bastante, es uno de los que puedo ir terminando, ya que no me cuesta mucho esfuerzo, y bueno, miré para reponerlo, pero no estaba el tono 15, el tono 16, perdón, así que bueno, en principio pues no lo voy a reponer. Tengo el Fit Me de Maybelline, la verdad es que este no lo he utilizado mucho yo, básicamente lo han utilizado mis alumnas en los cursos y demás, yo no lo he utilizado mucho, pero la verdad es que no tiene para nada mala pinta, y tampoco le queda mucho, así que sí que me voy a poner con él, pues ya os digo, no para corregir la ojera en sí, porque yo tengo mucha ojera, pero después de ponerme el Supra Color de Criolan, después la base, y después para dar un poco de juguación en la ojera, ese, así que lo quiero acabar para eso. El Match Perfection de Rimmel, lo mismo, lo compré enfocado un poco a los cursos, es el 30 Classic Base, y lo mismo, lo quiero terminar, pero me está costando, porque yo soy más, tampoco le he dado muchas oportunidades, cierto es, pero bueno, sí, lo voy a terminar para eso, para después de la base, le voy a dar la oportunidad, viene con su propio pincel, y le voy a dar la oportunidad, porque al final es eso, para los cursos, me tengo que saber cuándo haré el próximo curso, y para que se me ponga malo ahí, pues para eso prefiero ir acabándolo. Quiero terminar estos polvos de Mua, que compré, creo que en Londres, les queda ya este poquito, y digo, jolín, ahora sí, para ese poquito, acabalos, así que estoy en ello, estoy intentando acabarlos, cada día me los pongo como polvo de acabado, y bueno, pues estoy intentando terminarlos, ya os digo, me costaron muy poquitos el tono 1, y ¿cuánto me pudieron costar? ¿Una libra? ¿Dos libras? ¿Una libra 50? No es un producto que se ponga malo muy pronto, tan rápido igual como la crema, como los productos en crema, y digo, mira, pues lo voy a terminar, así que aquí está conmigo para ir terminándolo. De hecho, para ese mismo fin, tengo este otro, que lo tenía nuevo, cuando empecé con este proyecto, este proyecto de terminar cosas, ha podido empezar hace una semana, más o menos, y ya mirad cómo llevo este polvo, ya os digo que yo utilizo muchísimo polvo, es el de Oath Grateful and Powerful, el de Essence, que mucha gente lo utilizaba como iluminador, lo vendieron como iluminador, de hecho, pero yo lo utilizo para todo el rostro, es el que llevo hoy, y no me parece que sea exagerado el brillo que da en la piel, al contrario, creo que queda muy bonito, y yo tenía uno que gasté, me compré otro de reserva, y me han regalado otro, entonces tengo uno entero sin tocar, porque me da pena, pero dije, no voy a tener dos sin tocar ahí como un pasmarote, así que lo estoy utilizando, con todo el dolor de mi corazón, porque me parece que queda precioso, creo que incluso te da un poquito de tono así, pero de manera natural, y da una luz al rostro muy bonita, así que bueno, estoy en ello, y ya os digo, claro, teniendo estos dos para gastar, me centro más en este, porque me gusta más, pero bueno, pues lo acabaré, lo acabaré con todo el dolor de mi corazón, pero este es uno que tengo que acabar, porque encima, tengo también este otro polvo, me encanta, es el estudio Fix de MAC, mirad como lo llevo, es que no le queda nada, y ahora con las gafas, sobre todo lo utilizo un montón, porque las gafas me dejan aquí marca, entonces luego para arreglar esa marca, cojo la esponjita, tiki 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 tiki, y hombre, aunque no es lo mismo que poner base de nuevo, pues algo lo disimula, así que nada, le queda muy poquito, de hecho tengo otro ya para abrir, que no lo voy a abrir, lo mismo, no lo voy a tocar, tengo uno de estos sin tocar, y tengo unos mineralize skin finish sin tocar, porque quiero quitarme todos estos polvos, así que veis que me estoy portando bastante, bastante bien, o sea, tengo bases, la Double Wear Light, de este lado me he comprado también sin tocar, ojo, que me estoy portando muy bien, de hecho os voy a hacer un vídeo sobre las cosas que tengo sin tocar, porque había gente que me lo ha pedido, y os digo, este lo estoy utilizando bastante para el tema de las gafas y tal, y me va bien, pero bueno, le queda tan poquito que también me lo quiero ventilar. Después tengo este iluminador, que es un iluminador que salió de Essence, era de línea fijo, se llama 01 Preclicious, y era este que tenía como estrellitas fugaces, o cositas así en el propio polvo, como grabadas, pero nada, muy sutil, y es un iluminador, que a ver, no está mal, pero yo pues hombre, tengo iluminadores que me gustan más, que son menos purpurinosos, y este está en mi proyecto de acabar, pero es más difícil, porque al final es un producto, que se utiliza tan poquita cantidad cada día, que no es lo mismo terminar esto, para aplicármelo aquí, que terminaré esto, que me lo pongo en todo el rostro, entonces este pues está aquí, está en el proyecto de garas, y céntrate, acuérdate de que tienes este iluminador, pero bueno, lo estoy utilizando también como sombra, lo estoy utilizando como diferentes cosas, no solo como iluminador, porque sé que como iluminador, puedo tardar una vida en gastarlo, y se supone que duraba solo 24 meses abierto, no huele mal ni mucho menos, yo lo sigo utilizando, y es que está como el primer día, así que voy a seguir en ello, pero ya os digo, que no solo como iluminador, también igual como sombra o lo que sea, porque si no es que no le voy a dar salida, es que no lo voy a terminar, y terminando con el rostro, tengo, tengo, y terminando con el rostro, tengo miles de coloretes, y a muchos no les doy uso, porque tengo tantos que es imposible, que me dé tiempo a utilizar todos, uno es el que llevo hoy, que lo quiero gastar, porque lleva bastante tiempo abierto, y me ocupa bastante en el cajón, pero me da un poco dolor de corazón, porque es precioso, y es el colorete multicolor de Dedy Plus, es el que llevo hoy, creo que sienta bastante bien, que osculpe bastante el rostro, que le da como bastante forma, es este que venía como en cuatro tonos, y la verdad pues es eso, me da un poco de pena gastarlo, porque me parece un producto bueno, me parece un producto bueno, es el que llevaba rubor, definición, color y luz, creo que ponía luz, color, definición y rubor, lo puedes poner más junto, más separado, para que quede más oscuro, más claro, yo os digo que es el que llevo yo, puesto en las mejillas, y a mí me parece un colorete muy bonito, entonces pues me da un poco de pena gastarlo, pero sí que es cierto, que ya lleva tiempo ahí abierto, duraba solo 24 meses abierto, y lleva bastante más, entonces pues hombre, yo no sé si ya lo hacen en Deli Plus, no me suena, no tengo ni idea, la verdad no lo sé, encima ya le han salido como, de la grasita de la piel, le han salido ya como capitas de, veis, como que tiene bolitas, todavía sigue pigmentando bien, ya veis que lo llevo, pero hombre, creo que debería ir terminándolo, es el 04, pero no sé si había más la verdad, y otro colorete que os enseño por último, es el colorete, Tu Skin Pocket de Belle, es un colorete que me gusta mucho, pero lo mismo, la tapita ya está rota, además es un colorete tan chiquitín, que se me pierde un poco en el cajón, y luego nunca me acuerdo, de que lo tengo cuando voy a mirar, es un tono que tampoco, es muy original, es decir, lo tengo en otros coloretes parecido, es un tono muy bonito, por eso lo tengo, en otros coloretes, porque me gusta mucho, es un tono precioso, y ahora mismo, no estoy utilizando ningún colorete, que no sean estos, o sea, solo estoy utilizando estos, porque de verdad, quiero ir acabándolos, igual tampoco tengo que acabarlo entero, pero jolín, ir dándoles un poco de salida, tampoco sé si en este proyecto, voy a meter productos, que por ejemplo, las bases y eso, hasta que las acabe, por igual colores y desiluminadores, tampoco hasta que los acabe del todo, pero por lo menos igual, dos meses con unos, dos meses con otros, para ir dándole un poco de partido, a todo lo que tengo, o un mes con uno, un mes con otro, para ir un poco, pues eso, abarcando todo lo que tengo, este es el número 53, y os digo, es muy bonito, pero como es tan pequeño, ya no cierra bien, y tal, pues digo, mira, me lo voy ventilando, pero vamos, es un color precioso, muy bonito, pasamos a ojos, para ojos tengo menos cositas, pero bueno, también tengo, también tengo unas cuantas, no os creáis, en cuanto a primers para párpados, tengo bastantes, os enseño, el de Milani, me encanta, lo amo, tengo uno nuevo sin abrir, en el cajón, que no voy a abrir hasta que acabe todos estos, ahora mismo, para mí, es mi, perdón, mi, prebase para sombras favorita, porque cuesta, creo que 7 euros, funciona súper bien, me dura un montón, no me da picor, no me da nada, y me sujeta muy bien las sombras, así que, estoy muy contenta con ella, la he repuesto ya, pero, luego pensé, de verdad si hasta que no acabéis esto, no la vas a abrir, así que, ahí está, pero esta vamos, la utilizo a diario, y la quiero acabar, también quiero acabar la prebase para párpados de Medicaid, no es una prebase que me disguste, pero tampoco es mi favorita, no repetiría con ella, sinceramente, y aunque no está mal, pues os digo, no repetiría, entonces la quiero acabar, porque tirarla me da pena, estoy un poco ahí, y pues bueno, ya veremos, lo mismo me pasa con la Sado Insulas de Too Faced, no es una prebase mala, en su momento me gustó más, o me pareció que iba perdiendo calidad, a medida que pasaba el tiempo, como que los componentes se separaban, le voy a más gente quejarse del mismo tema, terminó un bote, tenía otro, este de momento no se ha separado, pero tampoco es de mis prebases favoritas, no voy a repetir con ella cuando se acabe, entonces pues estoy ahí un poco intentando terminar, luego tengo esta de Nars, que está a punto de caramelo, de hecho yo diría que está terminada, en cuanto a que ya así no se puede sacar, pero tengo que abrirla, tengo que cortarla, para ver lo que sale de aquí dentro, porque sé por Rebeca, que salió un montón, yo de hecho tenía la mini talla, y cuando la corté, lo que salió de ahí no os imagináis, así que me imagino que de esta, que es grande, va a salir la vida y más, lo que pasa es que es tan gordo el packaging, que me da tanta pereza ponerme a cortar esto, me va a costar tanto, que digo ya lo haré, ya lo haré, y al final nunca lo hago, así que según acabe de grabar, voy a cortar esto, y voy a sacar el producto que queda dentro, para acabarlo, porque es muy caro, y es que es muy bueno, la sin, esta la quiero terminar, porque lleva muchísimo tiempo abierta, pero la volveré a comprar cuando la acabe, porque me gusta muchísimo como queda en el párpado, es muy cómoda para cuando vas con prisa, para cuando no sabes qué ponerte, para cuando quieres hacerte un look sin más, esto en el párpado móvil, y luego la conca marcada, con un poquito de marrón, viste un montón el ojo, y me encanta, entonces esta la quiero terminar, porque lleva mucho tiempo abierta, en cuanto a máscaras de pestañas, tengo cuatro para terminar, una es una mostrita de Make Up For Ever, que nada, me la regalaron, y ya os digo, no le queda mucho, así que la quiero terminar, de hecho es que no le queda prácticamente nada, yo creo que en un par de usos me la fundo, vale, después tengo la Mega Volume Manga Punk, de Maybelline, esta sí que la quiero, ¿de Maybelline? De L'Oreal, de L'Oreal, esta sí que la quiero acabar, porque no es una máscara que esté mal para nada, de hecho al contrario, me gustó yo creo, hace bastante que no la uso, pero yo creo que me gustó, así que, uy, así que me voy a poner con ella, a ver si la voy acabando, y tal, está bien, la verdad es que no está para nada mal, lo mismo me pasa con la How to Naughty Lash, de MAC, que ya lleva bastante tiempo abierta, es una máscara que me gusta, pero no quiero que se me ponga mala, así que ahora me estoy un poco centrando, en esta máscara, la primera que compré, se me secó muy rápido, y esta sin embargo, me está durando un montón, y está bien, pero he conocido máscaras después, que me han gustado más, entonces sé que estas, no las voy a utilizar, prefiero terminarla, la mini talla de la Day Real de Benefit, nada, le queda para tres usos, así que me la voy a meter de hecho en el neceser del bolso, porque ya os digo, tres usos y a la basura, así que lo voy a intentar terminar, y por último, este fijador de cejas con color de Essence, el Make Me Brow en el tono 01, me parece un poquito claro para mí, tampoco es un producto que me guste demasiado, me parece que el de Catrice le da mil y una vueltas, así que bueno, pues voy a intentar quitarmelo ya, porque tampoco le quede mucho mucho, y tampoco me gusta mucho el producto, así que bueno, si lo puedo quitar mejor. Y por último, ultimísimo, como sombras, la Naked Basic Dome Urban Decay, porque la tengo tal que así, estas tres las terminé, o sea, esta la terminé, esta también, y estas tres terminadas como están, estas dos estaban ahí, ahí se me cayeron al suelo y se partieron, y esta, gracias a Dios, que es la que más utilizo, no ha sufrido daños. Entonces la llevo en el bolso a diario, pero claro, tengo que llevar una sombra vainilla, porque aquí ya poco puedo rascar, y estoy un poco como que llevo toda la paleta para esta. Entonces la repondré en la Naked Basics, porque la amo, pero esta está ya para terminarla, así que no yo estoy. Y bueno, esto ha sido todo, estos son todos los productos que están en mi lista de Garasi, por favor, acábalos ya, que te está pasando. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante este tipo de vídeo. Si es así, dadle manita arriba, para que sepa que os gusta, y así dentro de un tiempo, pues enseñaros el, qué fue de mis productos que quería terminar, o que ya directamente os los enseñé en terminados, y si os gusta, pues me ponga con otra tanda de este tipo de productos, para enseñaros, y para yo misma, obligarme a terminarlos. Así que si ha sido así, darle a like, suscribiros al canal, si no lo estáis, y si os apetece, por supuesto, podéis darle a la campanita, si queréis que os avise cada vez que subo vídeo. Yo, si ya quisierais compartirlo, sería más que agradecida. Os mando un beso enorme, porque soy muy feliz con vosotros. En la cajita de información, os dejo el link directo a todas mis redes sociales, mi página web, y mi dirección de email. Os dejo todo lo que llevo puesto, me quedo limpiándome esta mano. Os mando un beso enorme, y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. Chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!